Música Cocinamos a fuego lento como cocer arroz blanco Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información Lo primero que tenemos que hacer es untar nuestra olla de Crop Pop Con una cucharada de manteca o mantequilla Una vez que lo tengamos todo untado añadimos el arroz La hoja de laurel, los ajos y sal Incorporamos el agua, si es un vaso de arroz, dos de agua Una vez que hayamos añadido el agua mezclamos todo muy bien Tapamos, ponemos a temperatura alta Y dos horas después, este es el resultado Os aconsejo que vayan mirando el arroz a partir de la hora y media Porque todo dependerá de la olla, se hará antes o después El resultado final, como veis, un arroz fantástico Suelto, que podéis utilizar tanto como para arroz a la cubana o para guarnición Música Si te ha gustado mi receta, regálame un like Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música Música